14 personas fueron detenidas. Según la División Central de Investigaciones, están vinculadas a una estructura de estafadores. Se realizó un operativo en diferentes lugares de acá de San Salvador, con la finalidad de hacer la captura de 14 personas que participaban en una red de estafa a bancos. Entre los capturados figuran empleados de una agencia bancaria, que se desempeñaban como cajeros y ejecutivos de crédito. Tres ejecutivos de crédito, el señor José Gilberto Portillo Portillo, Karen Marisol Sosa de Paniagua, Angeli Estefany Almendares, estas tres personas eran ejecutivos de crédito. También se procedió a la captura de cuatro cajeros. Sostienen que el pago a los prestanombres era solo de 200 dólares, cuando el crédito alcanzaba los 5 mil. Los ejecutivos de crédito, que son aquellos que analizan si una persona es sujeta a crédito, reclutaban a personas quienes conociendo que lo que iban a hacer no era lícito, se prestaban para realizar estos préstamos por una cantidad de 150 o 200 dólares que les daban después que el préstamo hubiera aprobado, ya sea por 10 mil o 5 mil. Además, se les vincula con el delito de uso y tenencia de documentos falsos. Personas que no trabajan en el banco, pero sí colaboraban con la red, como el señor Jorge Alberto Aguilar, Dora Delmi Urbina de Paz, Ana Everilda Aider Robles Escobar, María Maudalena Vega Lobos, Sara Maudalena Vega Navarrete, Patricia Lisset Escobar Bautista y Flor María Castillo Martínez. Según las investigaciones, la estructura movilizó más de 225 mil dólares y de ser hallados culpables por el delito de estafa, podrían enfrentar una pena que oscila entre los 5 a 8 años de prisión. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.